La noticia tomó por sorpresa a los habitantes de la cooperativa Jaime Roldós al sur de Guayaquil. Era algo que no esperaban. Admirados solo podían observar como agentes de criminalística revisaban el lugar. Y es que el cuerpo de una mujer de 71 años había sido encontrado en el interior del inmueble, en estado de descomposición. Buscaban respuestas, trataban de encontrar algún indicio de su fallecimiento. Hemos encontrado el cadáver de una persona del sexo femenino, cuyos nombres eran Arevalo Canales Azucena Estrella, de 71 años de edad. La señora se encuentra en la cama con un estado de descomposición, pues, siquiera de unos cuatro días. Pero no todo concluía ahí, pues el conviviente de la oxisa también estaba en el lugar. Su discapacidad impedía que pidiera ayuda. Cuando llegaron las autoridades, fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud. Se encontró a otro señor, que es el esposo de la mencionada ciudadana, hoy de Oxisa. El señor, al parecer, también tiene algún tipo de discapacidad. En el momento en que lo encontraron, lo encontraron en el piso al señor, sin poderse levantar. Los moradores del sector aseguraban que se trata de una pareja de edad avanzada, que vivían solos en el lugar. Uno de sus hijos los visitaba constantemente. El cuerpo de la fallecida fue trasladado hasta la morgue para investigar las razones de su deceso. Informó Julio César Saona.